¿Qué tal amigos del Ángel Metropolitano? Canelo Álvarez ha ganado su cuarta corona mundial en un sueño largamente acariciado y por vez primera en 81 años hay un boxeador que tiene tres títulos en una misma época, en una misma etapa, como es ahora Canelo en mediano, super mediano y semi completo. Pero yo le pregunto a usted, ¿le gustó la pelea? ¿Le gusta cómo pelea Canelo Álvarez? Cobalef iba ganando la pelea cuando repentinamente llegó ese knockout. Yo me pregunto, ¿estaba todo pactado? Porque yo creo realmente que Saúl y Canelo Álvarez sí gana cuatro coronas, se pone como Juan Manuel Márquez, como el terrible Morales, como el travieso Arce, pero no me termina por convencer su estilo ni su forma de ser dentro del cuadrilátero. Y no es una cuestión personal, es una crítica totalmente profesional. Canelo Álvarez divide opiniones, o gusta o no gusta, casi casi es como el América, lo quieren o lo odian, pero a final de cuentas consigue una hazaña en una carrera que para mí ha sido prefabricada con boxeadores que van de salida y donde realmente no ha enfrentado a rivales en buen momento y ahí ha sacado una ventaja que lo ha beneficiado. Mientras tanto, en el balompié mexicano, el Santos es superlíder y con autoridad vino al Azteca a derrotar al América dos goles por uno. El que perdona pierde y el América perdonó tantas que a final de cuentas terminó perdiendo. Cufré es ratificado como técnico de Atlas y el Atlas queda fuera de la liguilla cayendo frente al equipo de San Luis. Veracruz por lo menos tiene honor y empata con el equipo de rayados de Monterrey a un gol y los rayados de Mohamed ahora dependen de un milagro para poder llegar a la liguilla. Tigres y Querétaro empataron a cero, pero ambos dieron un paso rumbo a la fiesta grande. La sorpresa fue que Necaxa cayó en casa. Sí, increíblemente el equipo de los rayos del Necaxa cayó, pero aún así permanece en la zona de liguilla. ¿Y qué me dice del Guadalajara? Que tiene un hálito de vida con un doblete de Alan Pulido en su partido 200 como profesional, derrota al Toluca tres por uno y las chivas rayadas del Guadalajara todavía viven. Hay que tomar en cuenta que el Tuso con su triunfo sobre el Necaxa todavía tiene oportunidad de liguilla. En el fútbol americano los jefes de Kansas City tuvieron una buena actuación para derrotar a los vikingos de Minnesota 16 a 13. La sorpresa ganan los Dolphys de Miami. Y bueno, el fútbol americano es comandado por los patriotas de Nueva Inglaterra que continúan marcando la pauta, mientras que en Washington todo es felicidad después de haber ganado su primera serie mundial en un hecho histórico, porque los cuatro, los cuatro, los ganó de visitante. Un abrazo virtual a través del Ángel Metropolitano.